Y ahora vamos a poner en estudio abierto música de rock en el plató con Luz Casal, que está ahí con su música y su mar. Buenas noches Luz, cuando quieras. Me cita otra vez, no porque crece mi excitación, entraré con descripción, hoy me siento feliz, nadie debe saber dónde es lo que es mi secreta extensión. Mi cita se van a actuar con decisión, llevo mi mejor risón, no me puedo repetir, te vas a ver elegir. Con certificado de buena conducta, con certificado de buena conducta. Uuuh, nadie puede sospechar, mi gran placer, mi reviviria sepanar. Uuuh, nadie te va a sospechar, mi gran placer, mi reviviria sepanar. Uuuh, nadie te va a sospechar, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer. Uuuh, nadie te va a sospechar, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer. Y Uuuh, nadie te va a sospechar, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer. Y mi gran placer, mi gran placer, mi gran placer. Mi gran placer, mi debilidad se van a, nadie te va a sospechar, mi gran placer, mi debilidad se van a, nadie te va a sospechar, mi gran placer, mi debilidad se van a. Gracias. Eres tú, eres tú, eres tú. Gracias. 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 Gracias.